Muy buenas mi gente bonito de YouTube, ¿qué tal, cómo estamos? Yo estoy muy bien. En este vídeo os voy a enseñar a todos los que sois nuevos todo lo que tenéis que saber o la mayoría de cosas que tendréis que saber para poder iniciar de manera más rápida dentro de Super Mecha Champions. Os voy a hacer una guía básica en general de muchas cosas. Me he topado con gente que ya lleva jugando, por ejemplo, mucho tiempo y hay cosas que no se acaba de enterar o que no acaba de entender del todo, como qué son los cores, qué son los módulos, qué es el tech... Todo esto que cuando eres recién novato o cuando recién estás empezando tu cuenta desde cero, pues no lo sabes. Así que rápidamente vámonos a Super Mecha Champions. Si estáis empezando, solo tendréis a Ning y a Rom. Os recomendaría coger a Rom o si os gusta a Ning, jugar con la pasiva de piloto de Rom, ya que es la que más se va a usar posteriormente y es la que tendréis que subir de nivel más que la de Ning. La de Ning está bien, pero la de Rom es más eficaz a lo largo del juego, por así decir. Mientras vas desbloqueando nuevos mechas, esta habilidad de Rom te puede servir más para esos mechas que la habilidad de Ning que simplemente te proporciona un poco de vida. Si no lo sabéis, la habilidad de Rom así rápidamente lo que te proporciona es que el Combat Skill, que es normalmente la habilidad de movilidad que tienen todos los mechas, reduce el tiempo de reutilización. Si queréis saber las habilidades de todos los pilotos que hay actualmente disponibles, que es hasta aquí, hasta Norma, próximamente saldrán estos de aquí, os dejo por aquí una tarjetita con los dos vídeos que tengo hablando sobre las habilidades de todos los pilotos. Aquí tenemos a Rom, esta es la skin base, lo podéis personalizar más adelante cuando tengáis estos puntos de aquí, podéis comprar estas cosas para ponerlo de la manera que os guste. Y yo lo tengo así. Importante, los mechas. ¿Cómo funciona cada mecha? Cada mecha tiene habilidades pasivas y activas diferentes, maneras de moverse diferentes, muchas variantes. ¿Cómo funcionan los mechas por dentro? Porque esto es algo que me he topado con gente ya veterana en el juego que no sabe diferenciar entre diferentes cosas. Los mechas, cuando los tienes recién nuevos, te vienen con unas habilidades, por así decir, base, que serían, por ejemplo, estas de aquí, en el caso de Hostile. Estos se llaman módulos. Cada mecha tiene seis módulos. Tres a desbloquear, a nivel 5, 15 y 25. 5, 15 y 25. Y pues cada uno funciona de diferentes maneras. Por ejemplo, con mi Skylark, que ya lo tengo a nivel 25, pues tenemos varios módulos. Aquí tenemos módulos de ataque, de defensa y de propulsión. En cada uno hay dos, con el que podemos ir cambiando. No me voy a extender mucho a explicarlo porque ya hay guías específicas en YouTube. Yo, por ejemplo, aquí en mi canal tengo sobre Skylark, Neutron, Michael, Aurora y no recuerdo si tengo alguna otra más. Pero bueno, en caso de que queráis saber algo específico sobre ese beca, podéis hacer una búsqueda rápidamente en YouTube sobre guía de Skylark, que a lo mejor será la mía, guía de Firefox, guía de Arthur, etcétera, etcétera, etcétera. E importante, cuando sois de nivel bajito, aquí por ejemplo yo soy nivel 120, cuando sois nivel bajo, no vais a tener esta posibilidad de aquí, que son los módulos Tech. Estos son como pequeños bufos o pequeñas mini habilidades que se pueden poner dentro de cada meca. Por ejemplo, lo que yo tengo ahora mismo, pues sería esto de aquí, secundario Weapon Recovery, que sería la recuperación del arma secundaria para mi Skylark. Y pues variaría mucho, depende de qué meca vais a coger. Pero bueno, esto como no os toca de momento, hasta que seáis nivel 25 o algo así, si no me equivoco, pues no lo tendréis. Pero que sepáis que la gente de nivel más alto tiene estas pequeñas modificaciones, que bueno, no es que cambien demasiado el juego, pero sí te ayudan un poquito más. Y esto sobre todo lo que ayuda a diferenciar es entre una persona y otra y otra y otra. O sea, hace que varias personas con el mismo meca puedan tener esta configuración diferente y por lo tanto, pues tengan una manera de jugarlo diferente y unos pequeños bufos de base diferentes. Otra cosa que también tenéis que tener en cuenta es que esto va como las habilidades y las armas. Van por calidad. La calidad máxima de estos módulos es la lila. Comenzaréis por la verde y cuando iniciéis partida no tendréis módulos. Así que sería importante que lo busquéis. Siempre están en todos lados, ¿no? Si tenéis los morados, serán los mejores, los que en principio os ayudarán más para ganar la partida. Aparte de estas tres cosas, que son los módulos que están incrustados en el meca, ¿vale? Que se pueden perder dentro de partida. Una vez te destruyen a tu meca, este módulo se puede caer. A no ser que lleves una habilidad que, bueno, está dentro de partida, a ver si la encontramos más tarde. Pues lo puedes perder y tú, enemigos, en caso de que no lo tenga, él te lo puede quitar o simplemente tú vuelves al lugar donde te han roto el meca y lo puedes recuperar. Aparte de esto, tenemos lo que se llaman cores. Cada meca tiene core 1 y core 2. El core 1 y el core 2 se consiguen in-game. Te lo puede dropear algún botcito que esté por ahí perdido de la mano de Dios. Normalmente están en los drops, que es donde tendríais que ir la mayoría de veces, sobre todo para intentar cogerlo porque es lo que hará que la partida cambie a vuestro favor en caso de que estéis en complicaciones o simplemente os dará un pequeño buff, depende de qué meca sea, para ayudaros a ganar la partida. Por esta parte ya hemos acabado. Importante, ¿cómo conseguimos más mechas? Tenemos que conseguir gold. Y gold se consigue jugando partidas. Tenemos un máximo de 4.000 a la semana. También tengo otro vídeo de cómo jugar con más mechas, siempre y cuando tengamos amigos. Y poco más. Si vais a invertir dinero en el juego, os recomiendo que os compréis el pase mensual, ¿vale? Que sería dándole aquí a VIP. Y por ejemplo, mira, yo tendría que comprarlo ahora. Me lo rebajan, aunque no sé por qué me sale como en yenes. Pero bueno, eso le sale todo el mundo. Lo que el pase mensual os da sería 300 monedas más 150, más 10 cristales cada día durante 30 días. Más todo esto de aquí que tenéis aquí abajo, que la verdad que bueno, para la gente que juegue, pues lo nota, sobre todo para la gente que juegue mucho, lo notará. Os recomiendo esto más que os gastéis dinero en recargar el juego directamente. Porque con uno de estos, como las temporadas suelen ser bastante largas, tenéis para comprar el pase sobrado y para ahorrar para el siguiente pase. Si estáis empezando, es normal que os toque normalmente con bastantes bots. Tanto sea en la versión de Steam, que en la versión de Steam la verdad que hay bastantes más bots, aunque no estés empezando, como en la versión de móvil. Es normal, seguid jugando. Conforme vayáis subiendo de ligas, os encontraréis con gente más top, gente más buena. Y supongo que también depende del ratio de ganar, perder y todo eso. Vamos rápidamente a jugar un solo con mi Skylark. Aquí en el podio lo que tendremos son la categoría de skins. O sea, no tiene nada que ver. Tú puedes ser el mejor jugador, pero si no tienes una skin potente, por así decir, no vas a salir aquí nunca. Por ejemplo, yo ahora mismo llevo una skin base de Skylark y si tuviese mi skin SS de Arthur, saldré aquí también. Y aquí, donde sí que salgo yo, porque tengo todos estos accesorios en mi personaje, pues salgo yo primero en el podio. Cuando estéis en este lugar, ¿vale? Estéis decidiendo dónde vais a caer, dadle al mapa y mirad por dónde pasa el avión, por así decir, ¿vale? Importante. El mapa tiene zonas calientes, que es donde suele caer más la gente, que a día de hoy serían Ayumi, Sunset, Pison Valley, West Village, School, CBD a lo mejor. Os lo dejaré marcado también con una imagen. Con diferentes tonalidades, las rojas serán las que más concurre la gente, las amarillas serán donde podéis encontraros gente, pero será menos de lo habitual. O sea, no serán zonas tan calientes. Y las verdes serán zonas donde podréis caer y normalmente no suele caer la gente. ¿Que os podéis topar con alguien? Sí, pero como en cualquier juego. Cuando estéis aquí, por ejemplo, yo puedo señalizar esto y como mucho tendréis unos 800 metros para poder viajar de recorrido con el paracaídas este. Siempre que miréis arriba del todo, podéis viajar más a distancia. Tened esto en cuenta a la hora de tiraros en alguna zona, ¿vale? Como veis, hemos cogido una patineta. Os recomiendo mucho que la uséis, sobre todo ahora al inicio, porque nos ayudará a tener de manera más rápida todo el loot que tengamos por aquí en la zona. Ahora mismo tengo estas tres armas, que la verdad la que más me gusta es la táctica del SMS. Tengo aquí en ordenador, como en móvil que le he probado, la verdad que en móvil está rotísima. Pero aquí en ordenador, bueno, está también bastante bien, sobre todo cuando apuntas. Os invito a que la veáis y que la probéis. Vale, mirad, estos de aquí se llaman terminales tácticos y nos dan unos bufos adicionales. Bueno, unos bufos pueden ser tanto activos como pasivos, ¿vale? En este caso tenemos estas tres de aquí, que nos dan 10% más de daño el primer tiro después de recargar, 2% más de durabilidad, que la durabilidad es la vida del meca, cada token que tengamos, 20% más de ejección a la hora de que nos destruyan el meca, leímos más arriba y nuestro paracaídas no deja una estela. Cogeré esta, porque en caso de que me tienden a perseguir, pues no verán mi estela y no me podrán perseguir y podré durar más tiempo dentro de partida. Aquí tenemos otra y este otro terminal que nos hemos encontrado, lo que nos da es esto de aquí. Nos da un escudo cada vez que estemos debajo del 15% de la vida. Nos ayudará sobre todo para defendernos en el momento crítico que tengamos muy poca vida. Luego esto de aquí nos aumenta un poco el daño y este de aquí nos da un 10% más de daño cuando estemos siendo atacados con una reutilización de un minuto. Tenemos 5 segundos más de daño. Yo me quedo con este, la verdad que me gusta más. Y vamos a matar aquí unos cuantos botsitos. Importante que busquéis estos terminales. Este de aquí tenemos otra vez estos dos, que ya lo he explicado antes. Y este de aquí que nos da una detección automática cada vez que abramos un drop. Los drops son estas cosas de aquí, tanto esta como esta, que se marcan en el mapa. Cada vez que caen, te lo enseño. Sería importante buscar esto de aquí a la hora de caer, porque esto nos proporcionará recargar antes el meca. Si caemos en un lugar que es muy concurrido por gente, como puede ser Ayumi o Sunset Clock, esto normalmente la gente lo suele coger lo antes posible para poder tener el meca y poder matar a los demás que estén cerca de ellos. Si queréis saber cuáles son las mejores armas, os dejaré por aquí también un vídeo donde hablo sobre las armas que hay, aunque tengo que hacer una actualización porque han salido armas nuevas, como por ejemplo esta, que no he hablado de ella, pero bueno, ahí tenéis más o menos una guía inicial básica también aquí en el canal. Vale, importante, una vez que tengamos la G, importante invocar al meca, aunque no lo vayamos a usar ahora, ¿vale? Pero si ya lo tenemos desplegado a la hora de que luego venga gente, no trataremos tanto en desplegarlo. Imagínate que tengas un enemigo aquí al lado y que tienes que sacar el meca en su cara. Ya te ha matado antes de que tú hayas invocado al meca porque no lo tienes aquí directamente para desplegar. En este terminal táctico, como veis, nos ha tocado otra vez esto de aquí, y esta de aquí, que es una de mis favoritas porque nos proporciona un 10% más de daño y bueno, cuando nos queda un 40% del cargador, pues perfecto. Vale, mira, esto es un botsito. ¿Cómo sé que es un botsito? Porque si fuese una persona real ya estaría muertísimo. Ahora mismo no tengo ningún core. Y como veis, abajo tengo los módulos azules y uno lila. Vale, una cosita que tenéis que tener en cuenta es esto de aquí. ¿Cómo funcionan estos ítems? Esto de aquí ahora mismo es un saltador que nos llevaría hacia adelante y este nos llevaría hacia arriba. Este de aquí la verdad que no me gusta nada, pero este de aquí es muy útil. Nos puede servir ahora mismo. WTF? Que es de toda la carrera de bots. Vamos a usar este saltador y ya veréis cómo nos puede ayudar. Vamos por aquí. Como tenemos la zona esta de gravedad cero, pues viajamos más en el espacio. Pero bueno. Vámonos al drop de aquí rápidamente. Esto también nos ayudará a saltar un poquito más. Aunque ya está en la zona, pero bueno. No recomiendo que hagáis esto cuando estéis jugando en una partida realmente competitiva, ¿no? Pero bueno. Yo como me gusta sufrir, pues me vengo aquí al drop y lo cojo. Como veis, la zona no quita demasiado tampoco. Y aquí tenemos la primera arma dorada, que son de las mejores obviamente. Y volviendo a esto de aquí. Como os he dicho, esto de aquí sirve para recargar antes el meca. Para tenerlo antes. Luego, por ejemplo, veis que yo no tengo mucha vida ahora con el meca. En vez de tirarme este de aquí, me voy a tirar este de aquí. ¿Vale? Que lo que hace es reparar poco a poco el meca. Si me echo este de aquí, me repara una porción no muy grande, pero bastante. Es de forma instantánea, ¿vale? Y este de aquí sería una porción enorme de la vida. Tarda un poco más, pero también es de manera instantánea. Esto de aquí también, que es muy importante, sería para cambiarnos el meca. En caso de que estemos en un momento complicado de la partida, nuestro enemigo sea un counter. Porque, querramos o no, hay counters de mecas específicos. Por ejemplo, del mío podría ser un Michael o un Arthur. Bueno, no sería un counter, ¿no? Pero serían mecas que serían más complicados de jugar. O, por ejemplo, si estoy jugando con un meca por primera vez y quiero ganar la partida, porque yo qué sé, estaba mi amigo con el que siempre me pico, pues me cambiaría de meca. Me dejaría de mi meca. Me tiraría esto para cambiarme de meca. Tarda un poco, sí. Y me podría poner otro de los mecas que está por aquí. Eso sí, no sé si tendrá toda la vida. Supongo que sí tendría toda la vida. Pero bueno. Una vez cambiamos de meca, pues los módulos y los cores se adaptan a las habilidades de este meca. Con la V, yo puedo hacer que las cosas salgan antes. Por ejemplo, invocar ahora el trampolín. Y pues venirme a por este drop que está por aquí. No tiene pinta de ser una persona de verdad, así que puede que sufra. ¡Gracias! ¡Gracias! vale mira eso es importante como veis el enemigo me está esperando como tiene que ser y ahora por desgracia se ha ido opa nos tiraríamos rápidamente el recargador el enemigo está out la verdad buenísima muchas gracias por venir compañero como veis Arthur no es de los mejores mechas para mí o sea no es que se me dé muy bien tenemos aquí la escopeta que a nivel de que a nivel de de juego es la que más poderosa es bueno la verdad que lo hemos jugado bastante bien la zona como habéis visto me ha aprovechado sobre todo de lo que hay alrededor no con el mecha sino con mi personaje a la hora de pelear contra él si hubiese jugado con Skylar en vez de haberme cambiado a Arthur hubiese tenido más como tengo más experiencia con él pues hubiera tenido más movilidad y el enemigo no le hubiese no le hubiese sido tan fácil explotarme importante fijarse en el killfit el killfit es lo que sale aquí en la parte superior en la parte superior derecha ahora cuando mate a este a este señor sale ahí el tío Broly ha matado a un botcito y al menos de momento eso es todo lo que tenéis que hacer vale importante seguir la zona no os quedéis en los bordes porque la verdad que al final es muy agresivo no es como en los demás battle royale que puede que avance muy lento porque aquí pues hay mechas y pues no te puedes quedar en un borde con el mecha porque la verdad que la verdad que tu enemigo te va a ver a lo lejos y pues depende de qué mecha lleve tu enemigo la verdad que te va a resultar muy muy jodido una de las cositas que normalmente suele hacer la gente que es más pro cuando ve que el mecha está a punto de destruirse y hemos llegado a estas alturas de la partida que se llama Ace Time se baja del mecha y lo recupera con el robotcito araña o espera en algún momento que el enemigo se distraiga con algún otro enemigo y se vuelve a meter al mecha para recuperarlo lo que hará que seáis mejores jugadores será sobre todo jugar con el entorno como habéis visto la persona esta pondré por aquí alguna imagen o algo e iré comentando de fondo la persona esta tenía una farola luego tenía el puente que se podría haber escondido detrás del puente y luego haber estacado el mecha actualmente yo me había tirado un recuperador de mecha por lo tanto lo iba a tener también rápidamente y en este caso él pues se confió de que él tenía la escopeta yo le di un tiro él también me dio uno con el sniper pero bueno luego yo le asistaba haciendo presión con el lanzamisiles que este lanzamisiles me servía para mechas pero al final yo como tenía el fusil de asalto pues simplemente dejé un poco más de presión él se confió vino con la escopeta pensando que pues yo era un nubcito player y me iba a meter de cabeza y me acerqué a una esquina y buenas noches pues eso tenemos que hacer lo mismo cuando estemos en modo mecha ¿vale? y poco más gente esto es todo lo que os tengo que enseñar esta solo es la guía básica lo repito y lo vuelvo a decir guía básica para gente nueva próximamente sacaré una guía más interesante para la gente que ya sea veteranos en el juego con un montón de cosas que tengo apuntadas aquí en el móvil os dejo por aquí mi canal de youtube que os será de mucha ayuda para todos los que estéis empezando por aquí un vídeo de interés de algún compañero mío o de lo que sea que estéis mirando espero que no sea nada raro y nos vemos en la próxima cuidaos mucho chau chau chau